¡Suscríbete! Pero hay que hacerlo Y tengo que hacerlo con portales Porque he chapado esta cosa Entonces al hacerlo con portales Tarda más Ya llegarán Pero bueno, es así Es lo que hay También pondremos algunos Bichitos aquí Y vamos a reventar esto Lo tengo en la cabeza En cuanto cojamos un poquito de plata y demás ¿Veis? Tengo espadas ya Algunas de ellas Alguna espada de plata tengo ya Entonces Mira para acá Bueno, algunos quedarían bastantes espadas Pero Poco a poco Poco a poco Llegaremos a la treintena de episodios Seguro Pero tengo ganas ya de reventar esto Limpiarlo, hacerlo bonito Y demás, ¿eh? O sea, esto no puede ser Vale, aquí hay muchos bichos por eso Tenemos que iluminar muy bien Yo creo Vale, esto funciona Voy a meter esto Me estoy quedando sin maná Pero me da igual Pero esto ayuda Esto ayuda Vale, por aquí hay plata Por aquí también hay plata, ¿eh? Sí Y hoy le reventamos la cabeza a este hombre Ya os lo digo yo Que hoy es el día A ver si puedo acabar el tema de Un gote de plata El tema de las espadas O sea La orfebrería de plata esta Ah, no, ya la hemos acabado Ah, no Que me pierdo ¿Qué se hace con esto? Está a punto de terminar Pero bueno, valento Valento me está atacando ¿Quién? Mueren rápidamente Va a ser un episodio completito Porque me imagino Que al final del episodio Habrá pelea o no No sé cómo Cómo lo haré Se han quedado aquí pilladísimos Mira cómo bailan ¡Bailando! Vale Estupendo Vale El portal se va Así que tengo que hacer otro Ah, los minions no pueden salir No sabemos por qué razón Pero Se podría tener que transportar No Sería guay Pero veo que no Ahora es mucho Picar la plata aún Pero bueno Es lo que hay Se están atacando Ah, por aquí Bueno Mata a los que están sufriendo Vale Van todos a la batalla Vale Están subiendo las cosas Creo que va bien la cosa A ver Espérate Vale Sube muy poco O sea que tengo que hacer Algo más Eh Un hacha de plata Podría hacer No me he quedado sin plata Jaja Uy El mitril Mitril Que no sé hablar Oh, mola, ¿no? Me he quedado sin plata Así que yo creo que voy a comprar Para no perder tiempo Y unos minions Que la coja Y unos minions que la coja Venga Hola Cojan la plata No No veo yo que quieran funcionar Están pilladísimos Vale, ahora Ha habido un lag Raro Pero me sirve Vale, una espada más Ya es mucho Y voy a hacer botellas No sé cuántas Las que pueda Pero Vale Que vayan trabajando Que si no Luego pasa lo que pasa Oh, un manual Arquero Vale, he puesto un andamio Para que puedan bajar bien O si acaso Nunca se sabe Y picar esto Que es plata, tío Es platuki ¡Ostras! ¡Ostras! Un dragonaco ¡Madre mía! Dragones, ¿sabes? Pues no sabía que había dragones Pensaba que ya está Pero creo que este es el núcleo Del juego Así que abajo del todo Hay dragones Muy bien Pues la hemos liado Parda Pero vale Voy a coger este oro No, no puedo No cuesta nada Y esta gente No sabe salir de aquí Porque les tengo que poner un portal Entonces Ha llegado el momento Ya Cristal rojo No sé dónde lo han encontrado Me gustaría saber cómo es Visualmente Pero veo que no Entonces lo que vamos a hacer es Lo he dicho Pero se me ha ido la cabeza ¿Qué era? No lo sé No me acuerdo Bueno, voy haciendo plata No me acuerdo Señores ¿Qué era? Ah, sí ¡Uf! Me he perdido ¡Adiós! Son cristales O sea Eso de abajo No era plata Son como cristales Pues mola un montón Vale Como ahora usaremos muchos portales Para quitar esto En un principio Bueno, para matar a este gente Este B-Ball Este B-Ball ¡Uy, el dragón! Madre mía Vale, cristales Está interesante el tema Pone que es para hacer estructuras mágicas No sé por qué Pero Haremos una bajada A través de esto Haremos una bajada Seguramente hacia el inframundo Ah, tío Llega ya 16 segundos tienes para llegar 7, 6, 5 Se le va, se le va Se le va el vino en catas Vale Perfecto Ya hemos cogido esto Que yo pensaba que era plata ¡El dragón! Madre mía La que se va a liar Vale Y Los voy a mandar para acá Cristal lila Vale ¿Cómo era? Con los poderes Mágicos No, iba a hacer un hacha H de plata Son baratas Y suben un montón de cosas Así que Al principio ya se debería acabar Tres hachas de plata Que ya la cabe Me voy a poner el Poder este de llamarlos Que es el cuerno Y vamos a hacer Elixir es de maná Buf Buf Vaya A ver Esto Setas Huesos Raíces Babas Que no sé dónde están Aquí Un cerbero Cerebro Para los bien hablados Y agujas Y agujas Y botellas Agujas Aquí Y botellas Acuá Como 30 elixires Me gusta Vale A ver ¿Qué podemos liar hoy? Venga va Es que no se centran Mis gnomos No se centran Esto pasa lo que pasa Pero bueno Vale Estamos haciendo maná Porque lo necesitaremos Y vamos a poner aquí Ya un de esto Que vayan viniendo Aquí Popó Que vayan viniendo Con la calma Vale Esto es plata Entonces El dibujo es diferente Jaja Es verdad Es cierto Ostras el dragón Vamos a ver un portal Venga la batalla Tu de battle Venga venid ¿Quién queda? A ver Voy a ver los gnomos Aquí hay varios Pero tienen que Están viniendo Están viniendo Están viniendo Señores Están viniendo O no Vale Si por el portal Están viniendo Ya eh Batalla Batalla épica Madre mía Madre mía Venga Vengan Vale Vienen los que les da la gana Así que vamos a sacar esto ¿Y qué? Picar esto No nos vayáis Nos vayáis No Uno solo No es nada No es nada Uno solo Vamos 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 el mago Es épico Se van Se van Madre mía Un más duro Que un muro Vamos Pero tanto cuesta matarlo Es que no vienen Se van a casa No debaten Nueva criatura Guardián Los pergaminos del portal Están custodiados Por estos enormes guardianes ¿Vale? Son vulnerables A las armas forjadas Con misil Todo llega Pero este no quiero matar así Porque me apetece Estoy en boca Bicho Vamos Un corazón No lo mataremos No Vamos Espérate el dragón Espérate el dragón Espérate el dragón Vamos Estamos perdiendo Estamos perdiendo Quieto ¿No podemos tomar una poción? ¿De mana? No Se están haciendo Vamos Se dispara Y hace de todo ¿No? Y poca bichos también Vale Se acaba de ir por tal No Que se recuperará No Hemos perdido Es un pequeño fail Ahí, ahí, ahí Vamos, mago Quieto Que no, que no, que no ¿Cómo lo selecciono? Selecciono el enano Equipar No le puedo dar una poción de vida No tengo No No Íbamos bien Pero son unos fails todos Ahí va, ahí va Ahí vienen los refuerzos Que van lentos Van lentos Están viniendo Madre mía Pues sí que tarda Que quedan dos Por venir Tres Viene otro por aquí Tres Bueno Bueno Algo es algo, eh Vamos Vétele, vétele Ya está Qué fe Es más grande Me parto Ya está Ya está Han perdido Le queda un corazón Voy a ir reventarle la cabeza Pero no Son unos dormilones A ver ¿Y todo el mundo se va durmiendo? ¿O qué? Sí Ahí vienen Ahí vuelven Vamos Segundo asalto Tío Segundo asalto Este era el enano Salud muy mal Ahí viene uno ¡Oh! ¡Lo toques! Espada de plata ¡Métele, métele! Ostras Aún le he quedado un poco Del corazón Segundo Vale Le queda un corazón Perfecto Perfecto, eh ¡Vamos! No, que invoca bichos No ha sido buena idea, eh Por ir con plata No ha sido buena idea Pero bueno ¿Qué haces? Y en teoría Este mundo es fácil Que dices Ostras Pero Si fuera difícil ¿Qué? ¡No! ¡No vayas! ¡No vayas! Vale Lo estamos pasando mal Ahora vienen Ahí vienen ¡Refuerzos! Venga, venga No sé por qué ataca Con el hacha Pero me sirve Ahí, ahí Con el arco Ahí, ahí Arqueando ¡Vamos! ¡Vamos! Que no puedes No os toca dragón Vamos A la batalla ¡Vamos! Ya vienen Ya vienen Recuperados Vamos Que podéis Oh my god Que muere ¡Vámonos! Se van Se van Me encanta Ahí, ahí Arqueando No, 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 no No mates A los arqueros Ahí, ahí Dispara, dispara Vale Le queda muy poca vida Podríamos matarle Por lo menos No, veo que no Veo que es un pequeño Fracaso ¿No viene nadie? ¿En serio? Ahí vienen Ahí vienen Dos Esto es complicadísimo Pero quería limpiar esta zona A la batalla Van con una espada Acero Súper cutre ¡Métele, métele! ¡Métele! ¡Por el imperio gnomo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! Ahí está el héroe El héroe de todos No Fracaso Fracaso global Esto va relleno de cosas Pero bueno Vamos Revíntalo Este es el héroe El héroe del pueblo No, pero no cojas cosas Que no nos interesa Vamos a por un portal ¡Ahí, ahí! ¡El mago! ¡El mago! ¡Carazras, perico! ¡Vamos! ¡Woo! Toma ya Primera pieza del portal Señor Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Ostras! ¿Y la podemos construir? Ah, no Conseguimos la receta Yo creo ¿Puede ser? Sí Conseguimos la receta Ja, 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 ja Vale, vale, vale Tiene su... Tiene su aquel Conseguimos la receta De la primera pieza Vale, 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 vale Vale Bueno Bueno, bueno Primera pieza del portal Eh, mola, tío Mola bastante Ahora estamos un poco Chungos Pero vale Conseguimos dinero Y misil Vale Estupendo O sea Cada guardián Tiene una receta No la pieza Ja, ja, ja Esto va a ser más complicado Que pa' qué Bueno Tenemos batalla Por aquí ¡Ostras! Nueva tarea Muy Armamento experto Orfebrería de oro Perfecto Perfectísimo Nueva tarea Repara el portal Vale Vale Vale, pues ya empiezan a venir Bueno, tenéis que luchar Y vamos ya Con la orfebrería De oro Que oro Debería tener bastante ¿Veis? Ya yo El problema es el carbón Siempre es el carbón Solo ocho Así que Vamos en busca de carbón Que es lo importante Ahora Y ya lo haremos Carbón 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 Cete Vale, ya puedo construir Cascos Cosas Vale Y un elixir de maná Que me lo puedo tomar A ver Varios puntos de maná ¿Cómo lo uso? ¿Así? Ah, desde aquí Bueno Algo he hecho Vale Nos falta carbón Entonces Vamos a comprar carbón Tío Esto es un poco tostón Vale Hay muchísimos ¿No? Ya Bueno Por aquí No te creas Esto va Va bastante bien Buah 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 Demasiados Demasiados Me alejo Porque no escucho nada Está aquí el elixir Vale Vamos a hacer una bajada Justo aquí Y vamos a iluminar Esto Con Con estas mismas Total Batalla Vale Ahora mi objetivo Debería ser ir Hacia la ingeniería Pero es que me cuesta un montón Y carbón No encuentro Así que voy a comprar carbón Carbón Todo Los minions me ayudarán Venga Diem Demonioncitos No sé si lo he dicho bien Pero vale Vale El campamento este Antes de que pase algo raro También Oh Amigos Tenemos una beta de carbón ¿Dónde está mis andami? Aquí Vale Hay una beta de carbón Bastante épica Entonces Vamos a cogerlo todo ¡Hombre! Bastante grande ¿Eh? Casi Quizá podemos hacer un huevo aquí Más rápido No sé Necesitamos carbón Oro Hay Bastante Vamos a coger todo el carbón El carbón siempre es necesario Para hacer lingotes y todo Así que Hay que hacerlo No hay más Tenemos el portal asegurado ya Importante Esto Bastante importante Vamos a limpiar la zona Por No sé Por limpiar Básicamente No por nada más Y estarán durmiendo Imagino ¿No? Ah pues no No, no Venga Lingotes de oro ¿Dónde están? Aquí Vale 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 Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Craft the world Espero que os haya gustado el capitulillo Ha sido El más épico hasta la fecha Pero Voy a intentar no volver a hacerlo Hasta que no tenga mythril Porque Se lía parda Y No es lo que queremos No queremos que se líe parda No, 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 no Vale Por aquí haremos un hueco Para poder seguir minando Y poder bajar esta zona Vale Pues nada Nos vemos en el siguiente capítulo De Craft the world Hemos liberado el portal De sus fuerzas maliquinas Así que Ya es algo Ya es algo que hemos adelantado Tenemos la receta La primera Pieza del portal Y nos falta un montón de carbón Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo Porque el carbón Es necesario Vale Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo De Craft the world Que será muy épico Porque empezaremos con el oro Que es el último paso Antes de pasar a mythril Mythril No hemos conseguido mucho Pero bueno Quiero hacer el oro Y luego pasaremos a la última De decoración Que me molesta mucho Tenerla que hacer Pero bueno Y después de la decoración Ya podremos hacer el ascensor Y las torretas Y el almacén Interesante Interesante Nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y ven hasta luego ¡Hasta luego!